Hola, soy Jaume y voy a contarte noticias curiosas. Suscríbete al canal YouTube de K.E. y síguenos. Quiero contaros algunos trucos para disfrutar mejor de la comida. A menudo hacemos las cosas por tradición o porque nos lo han contado así, tanto en casa, con la familia, como fuera, por influencia de amigos e incluso de expertos. Fruto de investigaciones constantes, va evolucionando el conocimiento y sabemos mejor todo lo que nos rodea. Pero también sobre la comida y sobre cómo prepararla y cómo saborearla. Los productos básicos ya los hemos tratado en alguna ocasión en este canal de YouTube de K.E. Hoy me propongo darte unos trucos para disfrutar mejor de la comida, saber qué necesidades tiene nuestro organismo, qué hacemos mejor y en qué podemos salir peor parados a la hora de ponernos, por ejemplo, el delantal y cocinar o cuando nos sentamos a la mesa a disfrutar de los manjares que el planeta Tierra pone a nuestra disposición. ¿Eres de las personas que piden café descafeinado porque piensan que está libre de cafeína? Pues me temo que cometes un error, porque nunca está libre totalmente de cafeína. Por ejemplo, un espresso descafeinado suele tener unos 16 miligramos de cafeína. Por el contrario, si lo que quieres es no quedarte dormido, debes saber que las manzanas, por ejemplo, son mejores que el café para mantenerte despierto por las mañanas. Tómate una manzana, si quieres un café, pero incluso sin él. Será sano, te saciará, no tendrás tanto hambre y además estarás más despierto. Conocemos los huevos de la gallina, conocemos los de la codorniz y también los de la avestruza, que sí. El huevo de la avestruz se come y dicen que está muy rico. Pesa entre 1 y 2 kilos y su tamaño equivale a unos 24 huevos. Si quieres un huevo duro, debes saber que para cocerlo tardarás unas 4 horas si es un huevo de avestruz. Los plátanos, la piña, el pimiento, el chile y el chocolate tienen algo en común. En concreto es una sustancia química natural que hace que las personas seamos más felices. Así que cuando te sientas plof, o si no directamente cada día, un poquito de plátano o de piña, chile, chocolate y pimiento. Hombre, no todo mezclado. Cada cosa en su plato y a su momento del día. La nuez moscada se puede utilizar para condimentos y muchas cosas. ¿Sabías que si nos inyectamos nuez moscada por vía intravenosa, es tan venosa que podía causarnos incluso la muerte? Hablemos de minerales. Los seres humanos necesitamos 13 minerales para vivir. Y curiosamente, todos ellos están en la mayoría de bebidas alcohólicas. No te estoy alentando a que te emborraches cada día, pero sí que es verdad que allí los encontrarías. Prueba a introducir una pasa de uva en una copa de champán y comprobarás que sube y baja sin detenerse. No se queda quieta. En cambio, si pones una uva en el microondas, ¡paf! Explotará. Hemos hablado antes de las manzanas y el café. Te vuelvo a hablar de las manzanas porque son excelentes para limpiar y aclarar los dientes debido a su ácido. Además, contienen un 25% de aire. Si las echas al agua, verás que flotan. Y se recomiendan para dietas debido a su capacidad para saciar el hambre. Así que miel sobrejuelas. Tiene más aire, sacian el hambre, tienen ácido que nos ayuda con los dientes a tenerlos más limpios y además te ayuda incluso a despertarte más que el café o al mismo nivel. Ni agua, ni vino, ni cerveza. La Coca-Cola fue la primera bebida que se consumió en el espacio exterior. Lo primero que sacaron los astronautas de la marinera, ¿eh? Vamos a los aguacates que son ideales para cualquier momento del día. Si te gustan, seguro que los disfrutas. Tienen más proteínas que cualquier otra fruta. Sin embargo, para las aves son tóxicos. No verás ninguna que se hinche aguacates. Aunque no lo creas, la patata, la cebolla y la manzana tienen el mismo sabor. ¿Ah, sí? Pues sí, tienen el mismo sabor. Lo que las distingue es el olor. Y si no te lo crees, prueba comerlas con la nariz tapada. Verás que la textura y el sabor es muy parecido. Cinco minutos exactos es lo que dura la espuma de la cerveza según su diseño. Y sobre todo en la marca Heineken. La pones, la tiras y al cabo de cinco minutos ya se habrá diluido. Hablemos de cacahuetes. Aunque suene extraño, los cacahuetes parecerían un fruto seco. ¡Pues no lo son! Crecen bajo tierra, así que están catalogados como legumbres. Cacahuetes, legumbres, no frutas secos. Uno de los beneficios de las castañas es que pueden eliminar las bacterias que causan el acné, la tuberculosis, la lepra y las caries. Así que, toma castañas. Hínchate a ellas, ¿por qué no? En el año 1830 se consideraba medicina la salsa de tomate. Sin embargo, se pensó que los tomates eran venenosos en sus orígenes. Fijaos la paradoja. En Chile y en los antiplanos del Perú, donde se comía tomate, se decía que podía ser venenoso. Y los conquistadores, hasta que vieron que los oriundos iban comiendo cada día tomate y no morían, no empezaron a probarlos. Luego, en 1830, la otra paradoja. La salsa se consideraba medicina. Los cocos matan a más personas que los tiburones, pero también salvan muchas vidas, ya que la leche de coco contiene, sobre todo en los cocos jóvenes, un elemento que se puede utilizar como sustituto del plasma sanguíneo. Es decir, que si te cae la cabeza, te puede matar. Si te lo bebes, te puede ayudar. Si eres adicto a mascar chicle, deberías saber que uno de sus ingredientes es el caucho. Así que estás comiendo trocitos de caucho y de trozos de árbol. A pesar de ser verduras, las habas tampoco son completamente sanas, porque contienen pequeñas cantidades de cianuro. Hablamos del arroz, la carne y el pescado. Ni la carne ni el pescado tienen alimento como el arroz. El arroz es el principal alimento de la mitad de la población del mundo, y además más barato. Es difícil de creer, pero las hamburguesas tienen hasta un 60% menos de grasas que las ensaladas en algunas tiendas de estas grandes. El 90% del pescado que consumimos en el mundo entero se captura en el hemisferio norte, que lo sepas. Y debido al éxito del cómic y las películas de Popeye, en 1931, el consumo de las espinacas creció un 33%. ¿Veis cómo es una manera de enseñar a los chiquillos? Leyendo y viendo películas. Popeye el marino soy pipi. Y se hinchaba espinacas. Por último, os damos un motivo más para comer chocolate. Un estudio ha demostrado que ayuda a vivir más tiempo, a sentirse más feliz. Sobre el chocolate, te voy a hablar del blanco. Muchos son los que niegan considerar el chocolate blanco como chocolate. Esto es así porque en su elaboración se usa solo manteca de cacao, además de leche y azúcar. Pero sí que está considerado como tal por la normativa vigente, siempre y cuando el chocolate blanco esté compuesto por un mínimo de 20% manteca de cacao y otro mínimo del 14% de extracto seco de leche. Y ya que estamos, hay personas que se declaran adictas al chocolate y necesitan tomarlo cada día. Pero, según los expertos, el chocolate no se puede incluir en la categoría de sustancia adictiva. Otra cosa es que la persona sienta un deseo irrefrenable de tomarlo o un anhelo. Las propiedades antidepresivas del chocolate, porque tiene unas moléculas concretas como el triptofano, tampoco demuestran que permitan demostrar que es antidepresivo. Así que ni antidepresivo ni adictivo. Un poquito de chocolate siempre sano y bueno. ¿A que sí? A la mayoría le gusta. Pruébalo. Pruébalo.